¿Qué migración quiere? Digo que no hay mucha gente. La ropa. Quedarnos aquí no queremos. Bueno, si estoy lleno. ¿Son caras las casas aquí? Comprarán. ¿Sí? Comprarán también caras. ¿Sí? ¿Sí? Así la renta cada mes. Para 1,000, 1,000 soldados. ¿Sí? ¿3,000? ¿3,000 pesos? ¿3,000 pesos? ¿3,000 pesos? ¿Y una casita como más o menos? Dos recámaras. ¿Sí? Sus saguitas, su corazón, su cosita. ¿Dáminos? ¿Dáminos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos dólares? ¿Son qué? 300. ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden ahora? ¿Está fuerte? Sí. La mayoría de los cajetos, los que están ampliando, No. Pues, buscá, varias cuentas. videos de las 12nos. Buenas y. ¡Gracias!